Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro, como sabéis últimamente estoy muy lectora y es este, es Paranormal de Kirsten White, de la editorial Ediciones B, Grupo Z, como podéis ver ahí de este no os puedo decir el precio porque fue un regalo, pero creo que ronda en torno a los 15 euros más o menos es el primero de una trilogía que de hecho me la voy a comprar los otros dos, tiene, a ver si os lo digo a ver las páginas, 329 páginas y bueno como siempre os voy a leer las en Ossips y luego os voy a dar mi opinión dice, a pesar de lo extraño que resulta trabajar para la Agencia Internacional de Contención de lo Paranormal Evie se aprecia de ser normal, aunque puede ver las auras de los paranormales, tengo una amiga sirena y un exnovio hada que además es un lunático, pero en un mundo en el que los paranormales se controlan Evie siempre ha sentido una cierta tranquilidad al saber que ella es humana, hasta que descubre que no lo es bueno aquí le faltaría añadir una frase que se le dice hasta que descubre que no lo es gracias a que Len llega al centro, porque también Len es un personaje importante del libro que ayuda mucho a Eddie, bueno desde mi punto de vista es un libro de intriga en el que se dan un conjunto de personajes mitológicos o de imaginación, como queráis llamarlo, como nomos hombres lobos, vampiros, hadas, un poquito de todo, que está escrito en un lenguaje muy 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 sencillo y que todo el libro te engancha desde el principio al fin porque quiere saber realmente qué es lo que es Evie, porque parece al principio que es humana, pero luego parece que no lo es luego quiere serlo pero no sabe lo que es, es un poco tal, pero bueno yo os digo engancha porque además hay una parte malvada que desde el principio no tienes muy claro quién es pero que luego lo vas perfilando, tiene mucha intriga, totalmente recomendable, yo ya os digo me voy a comprar las dos siguientes partes sin pensarlo ni dudarlo un momento y bueno esta es la review, como siempre espero que os haya gustado y le des a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí